No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música Prima la boca y el alcohol Música Y préndelo Música Esto se salió de control Y síguelo Música Música Ya no le va Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Empatillado Música Fon, fon, fon Música No importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo Fon, fon Cielo Fon, fon Fon, fon De arrol en plan Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Fon, fon Fon, fon 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 Dímelo Dímelo Chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 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 Gracias por ver el video.